La pelea de Roger Mayweather contra Manny Pacquiao pasó lo que uno esperaba, por lo menos lo que yo esperaba que Mayweather hiciera esta pelea y ganara su pelea tranquilo, cómodamente pero el que decepcionó fue Manny Pacquiao con las declaraciones que dio después de la pelea que estaba lesionado un hombro, un brazo, no sé y entonces ya deslució la pelea Pienso que Pacquiao, a pesar de que fue la pelea del siglo, Pacquiao tenía que arreglar más olvidarse de la lesión y hacer más peleas, buscar la manera de ganar porque venía de uno en otro, venía de un descenso ante el Marquez que perdió con Mayweather la pelea de Roger la pelea de Roger la pelea de Roger La pelea de Roger